Encuesta Pecuaria 2020 reflejó disminución de aves y aumento de ganado y cerdos con relación al 2020. Según datos recabados entre el 1 de octubre y el 15 de noviembre, el ato ganadero aumentó 0.5% con un total de 1.505.500 reces, de las que el 65.4% se concentró en 4.5% provincias. Las provincias con mayor existencia de heces en el país fueron Chiriquí, Darien, Veraguas y Los Santos con 21.7%, 14.9% y 14.0%, respectivamente, es decir, representaron el 65.4% de la existencia total. El índice de consumos COVID-19 reflejó descenso del 0.1% en diciembre del 2020 comparado al índice anterior. Los productos para el cuidado y desinfección del hogar cayeron un menos 2.6%, con rebajas en el precio de desinfectantes líquidos y en los pediluvios. A partir de la segunda quincena de febrero de este año, más de 200.000 servidores públicos y jubilados bajo leyes especiales tendrán acceso al comprobante de pago electrónico que reemplazará al tradicional talonario de pago impreso. La Contraloría General de la República refrendó el contrato para la construcción de la línea 3 del metro de Panamá por un monto de 2.844.495 balboas con 89 centavos que ejecutará el consorcio HP joint venture. El proceso de fiscalización de la Contraloría incluyó todos los aspectos legales, los aspectos técnicos de ingeniería, económicos y financieros. La Dirección de Auditoría General de la Contraloría General de la República auditará la orden de compra número 4200313738 a favor de Jimmy Dawson Production Inc. por un monto de 43.870 balboas para el servicio de comunicadores con dominio de contenidos para redes sociales y medios de comunicación para el proyecto Mi Cultura en Casa 2.0 correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de 2020.